Zacatecoluca conoció de primera mano las expectativas y realidades que traerá el Fomilenio II para la ciudad viroleña, en un foro desarrollado por la alcaldía de este municipio en el Polideportivo de la Colonia 27 de Septiembre. Tenemos que empezar a caminar con una visión integral. Zacatecoluca no es una ciudad, es un territorio. Es un territorio que abarca todos sus cantones, todos sus cacerillos, todos sus barcos, sus colonias, sus urbanizaciones. Sus instituciones, en fin, son un territorio. Y ese es el enfoque que nosotros queremos utilizar. Esa es la vía, esa es la ruta y esa es la dirección. El componente de infraestructura logística de Fomilenio II se divide en dos grandes intervenciones que hemos seleccionado y que son la expansión de la carretera litoral, en el tramo que va desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca, y la mejora de las condiciones del paso fronterizo. Lo que buscamos, en resumen, es reducir los costos de transporte en carreteras, mejorar, contribuir a que otras nuevas empresas y actuales inviertan en El Salvador, generen empleo, exporten más y podamos crecer. En el caso de La Paz, del departamento en el que estamos en este momento, hay una estimación de 11 sistemas que van a ser elegibles. Estamos hablando de un promedio de 88 escuelas, porque tenemos un promedio por sistema integrado de 8 escuelas. Entonces, La Paz, ¿verdad?, tendrá 88 escuelas que van a ser, digamos, intervenidas con el proyecto de Fomilenio II. La actividad estuvo acompañada por líderes y lideresas de varios sectores de la sociedad, de este municipio, quienes fueron fieles testigos de los beneficios que la ciudad viroleña tendrá con el Fomilenio II. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.